Serena, y vamos a comenzar. Y antes de empezar, sí que quería hablaros de cómo nos registramos en la sesión, ¿no? Porque una de las cosas que tenemos que hacer es ver las personas que habéis participado, pues saber que estáis conectadas, que estáis conectadas al itinerario. Y sí que quería, por lo menos, dejar reflejado esta slide, donde por un lado es, oye, ¿cómo funciona esto del itinerario de gestión de personas? Y yo sé que al final de este itinerario es muy probablemente que tengamos lo que es la opción hacer preguntas. Y las mentorías están fenomenal porque ya podemos ver los casos personalizados de cada organización y adentrarnos un poquito más. Pero para poder hacer las mentorías tenemos que haber participado en todas las sesiones y haber enviado las tareas, ¿vale? Que ahora lo voy a explicar un poquito mejor, que está en contacto con Plena Inclusión para explicaros. Entonces, por un lado, para registrarnos en la sesión y que quede realmente que aquellas personas que habéis asistido a todas las sesiones estéis reflejadas. Pues en este caso va a ser tan sencillo como coger el chat que tenemos aquí abajo y que escribáis vuestro nombre y la organización a la que pertenecéis, ¿vale? ¿Por qué? Porque luego a mí ya cuando me vuelco ya a la grabación me sale el listado con las personas que estáis aquí, ¿vale? Entonces, simplemente eso, oye, pues que cada uno ponemos el nombre, además también de cara a nosotros internamente, viene fenomenal para conocernos, para verla, ir ya familiarizándonos con diferentes asociaciones y organizaciones que estáis aquí. Entonces, lo primero, nombre, apellidos y la organización, ¿vale? Así está, fenomenal. Como Mara Rosa, estupendo. De Asprona, muchísimas gracias. Pues lo mismo a todas las personas que estamos aquí. Entonces, cada vez que lleguemos yo lo voy a recordar para que nos vayamos apuntando. Y así también vamos conociendo las diferentes organizaciones. A mí me gusta luego después, cuando ya tengamos y además, ir metiéndome en cada una de ellas, qué es lo que hacéis, porque además hay una variedad. Y luego de diferentes lugares de España, o sea, que eso es lo más bonito además. Perfecto. Serena, Rosa, María, genial. Eso es. Oye, que a lo mejor llegamos a la sesión ya empezada y demás. Lo podemos dejar reflejado, ¿vale? Porque a mí se me descarga luego el chat y yo voy a poder ver todos los nombres, ¿vale? La siguiente, para ir explicando, tenemos de la entrega de las tareas, ¿vale? Y como esta fue la primera, etcétera, vamos a hacerlo ahora con más tiempo. Encima tenemos las semanas de entrada por medio, que espero que descanseis. Pero la entrega de las tareas, por lo menos lo que se pretende es que lo que aprendamos en la sesión, lo podamos poner en práctica en lo que es nuestra organización. ¿Qué ocurre? Es verdad que algunas personas me habéis escrito. Las he recibido de la gran mayoría por la mañana. Pero no pasa nada, ¿vale? Porque estamos en tiempo. El punto es que, oye, a la hora de contestaros y demás, pues lo haré tras la sesión, etcétera, ¿vale? Pero vamos, sí que deciros que la entrega de las tareas, lo más fácil es, mandamos un email, ¿vale? Directamente lo que hacemos es, oye, un email, me vale que sea, en el caso de la tarea anterior, que ahora hablaremos de ella, pues lo que es la experiencia de empleado, lo que habéis trabajado con los resultados. O una fotografía del equipo que estáis reunidos y lo que os voy a trabajar, ¿vale? Al final es una muestra de que habéis mantenido la reunión. No importa que no haya sido la reunión perfecta. Algunos de vosotros me comentabais, oye, María, mi día a día, esta semana, mi trabajo lo tengo súper asignado, súper atado, es muy difícil para mí poder hacer esto, ¿vale? Bueno, pues en estos casos también se justifica y no hay ningún problema, ¿vale? Aquellos que no podéis hacer la tarea con una justificación viable, pues lo ponemos en el documento o en un mail, me mandáis un mail diciéndolo, explicándolo, y lo ponemos como que está justificado que no lo hayáis hecho, ¿vale? Sobre todo porque depende del trabajo que realicéis, pues a lo mejor tenéis que estar atendiendo a personas o lo que sea, que es lo más importante, y no habéis podido centraros en la tarea. Lo que sí que os animo es que a esta metodología de trabajo, a medida que más se va haciendo, internamente puede formar parte de la cultura de empresa, de sobre todo la primera sesión, de experiencia de empleado que estuvimos viendo en ejercicio. Esto lo que nos va a permitir es que nos vayamos familiarizando y vayamos estableciendo mecanismos de escucha en nuestros equipos donde ellos también co-creen lo que son las soluciones y nuevas propuestas, ¿vale? Para los que estéis incorporándose ahora, tan solo estamos poniendo lo que es en el chat nuestro nombre y nuestra organización, ¿vale? Para que realmente quede reflejado. Y lo último, pues bueno, el horario de la sesión es que lo vimos la primera, ¿no? Que la primera sesión íbamos, yo pensaba que era de una a dos, luego era de una a dos y media, o sea, que vamos a tener más tiempo para dudas, para compartir, y es muy importante también la participación que tengamos en este grupo porque es de lo que más aprendemos. ¿Hasta aquí bien? Lo más importante, poned vuestro nombre y la organización a la que pertenecéis en el chat para quedar registrados, sobre todo las últimas personas que os habéis invitado y todavía se siguen incorporando. Aquí. Y ya veremos cómo luego, realmente, en los próximos días ya llegamos. Ponemos el nombre y ya está, ¿vale? Fenomenal. Pues vamos a arrancar. Y antes de arrancar, sí me gustaría que aquellas personas que habéis hecho la sesión, habéis podido mantener, aunque no me la hayáis entregado, etcétera, pero sí que estuvimos hablando de la experiencia del empleado, sí me gustaría que hablásemos y que alguno de vosotros me recordarais de qué cosas os acordáis de la sesión anterior. Alguien que se quite el micro y ponga en la mano y me diga, oye, ¿qué me quedo de la sesión anterior que lo tengo reciente? Oye, pues yo me quedo con esto. O alguien que quiera compartir, si ha hecho la reunión con el equipo, cómo le ha resultado y qué le ha funcionado y qué no le ha funcionado. A ver, ¿quién se anima? Hola, buenos días. Adelante. Nada, somos Ana Rosa y Nuria de Afrona en Albacete. Nosotros hemos tenido una primera sesión esta mañana con un grupo que hemos creado de compañeros y compañeras de trabajo. Identificamos un poco los perfiles que nos parecían interesantes que estuviesen en ese grupo. Gente que llevaba mucho tiempo en la entidad y personas que hacía relativamente poco que se han incorporado, sobre todo por la primera fase de desarrollo y los primeros días que la tienen más reciente que gente que llevábamos muchos años trabajando aquí. Y ha sido muy interesante, pero creo que se nos ha dispersado un poco. Porque solo hemos hecho la parte de desarrollo. Solo hemos hecho la parte de desarrollo. Han salido, hemos identificado resultados muy interesantes que realmente antes no nos habíamos parado a pensar y nos ha resultado difícil porque ponernos en la piel del empleado cuando estábamos evaluando, por ejemplo, a la página web, ¿no? No es accesible, ya, pero te tienes que poner en el rol de el empleado o la empleada. Y yo creo que por ahí sí que se nos ha dispersado un poco y solo hemos podido hacer la parte de desarrollo. ¿Vais a continuarla más? ¿Vais a seguir con...? Vamos a hacer todas las fases. Es que al final, fíjate lo que has dicho, yo creo que está muy bien la parte de que personalicéis lo que aprendamos aquí. O sea, al final, que lo hagáis cada uno a vuestra medida porque cada organización es verdad que es un mundo y sacarle partido al final, lo más importante es que se generen esos diálogos, ¿no? Luego es verdad que a medida que lo vais haciendo vais a ir poniendo vuestros límites y horarios y, oye, pues mira, ¿qué queremos sacar en claro? ¿Cómo va a ser la jornada? Dejarlo muy bien explicado, ¿no? Pero fíjate, al final las personas nos sorprenden muchas veces y merece la pena profundizar y dejarlo ahí. O sea, yo soy un participe de no hacer siempre la herramienta cómo está hecho, sino, oye, si se genera una conversación importante que os va a llevar a un resultado que realmente merece la pena, oye, dejámosle la herramienta, exploramos esta opción y seguro que si encima lo podéis continuar para ver las diferentes etapas, qué cosas podéis hacer. Luego está la parte de priorizar, ¿no? Porque es verdad que cuando nos ponemos modo solución y si la gente es muy participativa y demás, pueden salir un montón de ideas nuevas, etcétera, pues bueno, ¿cuáles van a ser las iniciativas que vais a poder desarrollar? Por lo menos priorizando dos o tres para no coger todas de golpe y que luego se quede en un plan que no se ejecute, ¿no? Algo que sea muy práctico, que podáis poner en práctica y en marcha pronto y que tenga un impacto en las personas, ¿no? Sí, pero esta mañana, María, una de las cosas que han salido que nos ha parecido súper interesante era en relación a si somos atractivos como entidad para que profesionales quieran trabajar aquí en Asprona, entonces, una de las cosas, bueno, después de la fase de evaluación, etcétera, y hemos concretado en que a lo mejor es necesario tener, Asprona es muy grande, ¿no? Pero tener de manera general, aunque luego sea por servicios y centros, un plan de prácticas para las personas que vienen de los institutos a realizarlas con nosotros, ¿no? O sea, cómo esa parte la hacemos atractiva para que luego digan, sí, queremos trabajar aquí, ¿no? Queremos quedarnos y que sean, bueno, pues profesionales que estén motivados para trabajar en la entidad. Entonces, una de las cosas que se nos ocurría era ese plan, hacer, lo hemos dejado ahí, no hemos indagado más, pero era una de las soluciones que veíamos, por ejemplo. Sí, que fíjate que al final es otra forma de impactar, luego desarrollas sobre esa solución un plan para llevarlo a cabo, ¿no? Que eso puede ser, pero el impactar a gente nueva, estudiantes, a profesionales que se quieran acercar a vuestra organización y el cómo, ¿no? Porque luego el lenguaje que se utiliza en función de los perfiles que tengamos, o sea, que... Qué bien. Oye, suena súper interesante. Ya no sigues compartiendo porque esto al final, entre todos lo que decimos, que es mucho más gratificante cuando compartimos esta experiencia, porque seguro que hay aquí otras personas que también lo han hecho, pues seguro que les puede venir muy bien, ¿no? Y sobre todo ver cómo es una herramienta que no tenemos que atarnos solamente a esta, sino que el propio modelo lo podemos ir nosotras ensanchando o limitando en función de lo que queramos, ¿no? Habéis hecho un zoom en la parte de desarrollo que además yo creo que justo estamos primero en el taller, ¿no? del tema de desarrollo de personas, que por eso nos importa tanto, pero cuando tienes la perspectiva holística desde cómo nos conocen hasta cómo es el proceso de salida, el desarrollo también puede estar en las diferentes etapas, ¿no? O puede ser un factor diferencial. Muy bien. Muchísimas gracias por compartir. A vosotros. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera compartir cómo lo ha hecho? ¿Qué le ha parecido? ¿Por qué no lo ha hecho? ¿En qué situación está? Que no pasa nada, ¿eh? Que esto está, aunque esté grabado, es para nosotros y nosotras. A ver, ¿quién se anima? Como veis, luego al final nos ayuda mucho el ver otras visiones también y compartir. María, yo que estoy hoy en el trabajo y nosotros el ruido de fondo es una residencia de psicodeficientes y tenemos discapacidad intelectual y trastornos de conducta. Entonces, pues aquí el ruido de fondo es siempre más allá. Pero bueno, aunque es una pincelada del tema. A mí me ha costado buscarle el tiempo a las personas. No por mí, sino porque el curso es, la empresa sabe que estoy apuntada en este curso y ella me va a facilitar todo lo que necesite, tiempo de trabajo como recursos. Pero sí me ha costado el poder juntar a varias personas a la vez y que de su tiempo, que no lo tiene, en tiempo de trabajo poder hacer esta dinámica. Lo he ofrecido, yo he sido, ahora estoy en la dirección del centro, pero yo he estado en total siete, ocho años en recursos humanos. Entonces, los compañeros pues saben la realidad, esta realidad la saben y saben las dificultades que hemos tenido en las diferentes fases. Como te añadí, nosotros hemos añadido dos fases más que en el planning, como nos dijiste, que podíamos ser, pues que nosotros lo hiciéramos en nuestra realidad. Entonces, pues nosotros hacemos dos fases más parte de las que tú nos has ofrecido y la verdad que estamos trabajando mucho en ello. ¿Qué pasa? Pues que seguimos teniendo a lo mejor una visión cegada, porque es necesario hablarlo con las personas que se incorporan de nueva incorporación, las personas, las trabajadoras, que no tengamos, que no seamos, o sea, nosotros somos subjetivos. El Departamento de Recursos Humanos no es subjetivo en todos los ámbitos, aunque sabemos las carencias que tenemos, pero no somos tan objetivos como el personal de fuera. Entonces, coger a cuidadores fuera de horario y demás ha sido un poco dificultoso. Entonces, dentro de lo que es, bueno, pues es lo que te he plasmado en el documento, que está muy interesante, ya habíamos trabajado, como te comento, a través de otro máster que habíamos hecho y demás, de desarrollo de personas y desarrollo, Dirección de Personas y Desarrollo Organizativo, se llamaba. Y, bueno, no era exactamente así, pero sí nos dio muchas pistillas y entonces incorporamos esta nueva fase en el onboarding de entrada del personal. Y sí es verdad que sabemos sobre todo la parte que nos cuesta. La que nos cuesta es el que tú, a lo mejor en esta zona, es una zona más deprimida a nivel de industria. Solamente estamos nosotros y Mercadona, en nuestra asociación, que trabaja más de 300 personas y se atiende a más de 600 usuarios, y Mercadona es un centro logístico. Aún así, nosotros no somos capaces en ciertos momentos de tener tanta oferta como demanda necesitamos, porque nosotros vamos creciendo a momentos exponenciales, que luego llega un momento de pandemia, que eso es verdad que no se puede cubrir por ningún lado de tantísima baja médica, que aún así se continúan con bajas médicas que no se pueden cubrir y no tenemos tanta oferta en la comarca como para cubrir el servicio. Y nos invertimos mucho tiempo, una de las dificultades que te he puesto, que invertimos mucho tiempo en la selección para luego no tener una respuesta por parte del candidato, dado que estamos en una zona complicada, que tardamos una hora y pico desde Granada, desde lo que es la capital, y entonces se invierte mucho tiempo en la selección de personal que luego a lo mejor no es recompensado, porque al final, si la necesidad la tienen en un centro que tiene turno partido y tienen que venir mañana y tarde, pues ya no… Todo lo que ha invertido en esa persona, muy bien, pero luego al final no te da la respuesta, porque son personas que vienen de fuera y que necesitan como poco una jornada continuada, pero nosotros adaptamos la jornada a las necesidades de los usuarios. Si van al centro ocupacional, no pueden estar por la mañana aquí en la residencia, puesto que estarían mirando a la pared, porque no hay usuarios. O sea, si están en una residencia que tiene ese apoyo, pues si es una RA con RACO, o sea, una RACO que tiene RA con centro ocupacional, no hacemos nada durante la mañana. El trabajo está a primera hora de la mañana con la OVD y luego después de que vengan de taller. Para eso no le compensa a las personas de fuera. Te pongo ese ejemplo como otras cosas que ya… Que sí creemos que… Por lo menos yo decía, chicos, aunque esas son las debilidades, o sea, vamos a buscarnos el área de mejora, que esas son las que necesitamos aprender. Las otras, como tú dijiste, las buenas las mantenemos, las cosas que hacemos bien las mantenemos y las otras áreas de mejora, porque necesitamos también ver también… Yo a mí me gustan estos cursos porque al final comparten muchas cosas. Las compañeras que han hablado, nosotros ya lo hacemos. Nosotros anualmente hacemos una visita a… Aquí hay un instituto de FP que tiene el módulo de atención sociosanitaria y vamos y damos una charla a los alumnos de segundo de FP. En este caso no hay más superior, no hay educador social, solamente es la atención sociosanitaria. Pero aún así, pues nosotros… Mañana, por ejemplo, empieza una chica de práctica aquí con nosotros. Ellos tampoco tienen otros muchos sitios donde poder elegir y al final, pues, la gran mayoría de las personas que están de práctica se quedan con nosotros trabajando. Pero nosotros sí tenemos la iniciativa de ir a vender nuestro producto. Ya no solo por redes sociales, sino en presencia. Y creemos que así el impacto es mayor. Incluso a lo mejor han ido chicos con nosotros, usuarios acompañándonos y demás. Y entonces, una experiencia buenísima para todos. Porque al final ganamos todo en ese… Qué bueno, me encanta. Y aparte de lo que dices, ¿no? Que yo creo que los que trabajamos en organizaciones sociales y demás, es que es súper bueno cuando tocamos la realidad, ¿verdad? Y el impacto que genera. Es que es una pasada. Luego, es verdad que la motivación, eso también es un tema que se hablará y demás, qué motivación tenemos cuando hablamos de desarrollo de carrera, qué motivación es la intrínseca la que tenemos las personas en este sector, la motivación, la orientación al servicio cuando lo tocas, es que te llena. Te llena el ver esas sonrisas, esas caras, esas personas. Entonces, al final, luego está, por supuesto, el salario que tenemos que vivir y es necesario y fundamental. Pero hay una realidad de lo que hacemos que conecta con lo que nos gusta, con lo que nos mueve y que haciendo ese tipo de experiencias, ¿no? Me encanta que también os llevéis a las personas también a interactuar con los estudiantes y que haya un buen vínculo entre ambas, ¿no? Enhorabuena. Y además que es así, que muchas gracias por compartir. Y iremos viendo a lo largo de las sesiones cómo cada vez que habláis más vosotros y vosotras, pues al final el vínculo y luego tenéis el contacto en los chats también, ¿no? De, oye, ¿habías que vi a esta persona que era de tal sitio o tal organización que ha dicho que lo decía? Oye, pues ayudarnos entre nosotros yo creo que es fundamental para tener nuevas ideas e incluso también apoyarnos. Oye, pues esto lo hacemos, pues no pasa nada. Esto no es lo mejor que hacemos. ¿De qué manera lo habéis solucionado tú? ¿O qué punto de vista lo ves? Porque ahí es de verdad donde podemos ayudarnos y colaborarnos a otros, ¿no? El tema, has dicho una cosa muy importante, los tiempos. Y es verdad que tenemos que respetarlo, ¿no? El hecho de, aunque no hayamos podido reunirnos con las personas adecuadas y además el poner un poco lo que es la herramienta o la metodología en práctica también nos ayuda cuando encontremos la oportunidad y cuando le encontremos el valor. Porque cuando ponemos en práctica la herramienta de experiencia de empleado que no deja de ser una hoja de ruta que genera un diálogo, luego vemos el valor que tiene que puede ser muy potente a la hora de que las personas se sientan partícipes del proyecto, den soluciones y vean que estas soluciones aumentando la transparencia organizativa se ponen en práctica y se ejecutan, ¿no? Con lo cual al final que veamos que cualquier persona de la organización puede tener un impacto en la forma de trabajar y en muchas cosas más es fundamental, ¿no? Pues te agradezco un montón, os agradezco a las dos la participación que habéis tenido y recuerdo para aquellas personas que os habéis incorporado tarde poner vuestro nombre en el chat, ¿vale? con vuestra organización y en cuanto al ruido que decíamos antes no pasa nada, estamos en casa o sea que lo comprendemos 100% y es mejor que participemos a pesar de que haya ruido que no nos quedemos o sea que muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera compartir? Y si no empezamos hoy la sesión de hoy que es una continuidad también vamos a ir viendo donde vamos todavía hay alguna persona que se incorpora ahora pero lo dicho para aquellas personas que os incorporáis os apuntáis el nombre y la organización aquí en el chat. ¿Alguien más quiere compartir su experiencia? ¿Cómo fue? ¿Las dudas? ¿Ecetra? ¿No? ¿No, no, no? Venga, pues arrancamos con la parte de la sesión de hoy y vamos a hablar de pues bueno, la importancia es algo aquí voy a adentrarme un poquito también para estar en contexto de todo lo que habíamos de metodologías ágiles de la cultura empresarial hoy vamos a tocar más parte de la cultura y por un lado también es verdad que se han fomentado mucho los cambios y las nuevas formas de trabajar yo no sé si lo habéis vivido también en vuestra organización como hemos hecho incluso un reaprovechamiento del espacio de trabajo ¿no? Antes a lo mejor unas salas servían para una cosa ahora hemos visto que se pueden utilizar para otras porque no se ocupan y queremos aprovecharlas para cualquier tipo de cosas ¿no? el espacio de trabajo se ha rediseñado igual que hemos visto que Ikea ha pegado un salto económico maravilloso porque después de la pandemia todo el mundo se puso a redecorar su casa ¿no? Pues en este caso las oficinas también porque la utilización de los espacios de trabajo se están eficienciando conforme a la forma de trabajar que tenemos hoy en día ¿no? Y hay un punto muy importante que tiene que ver con las herramientas y las plataformas colaborativas digitales que aquí sí me quiero detener porque hay muchísimas plataformas muchísimas herramientas nos hemos vuelto locos con tanta tecnología y yo lo que invito siempre es a poner foco en algunas elegir las herramientas adecuadas y no quería por todas siempre está muy bien escuchar a otras personas que empiezan a utilizar herramientas diferentes para ver cómo funcionan qué novedades hay en el mercado y se nos puede eficienciar mucho más la forma en la que trabajamos ¿no? Pero no sé si os pasa a nivel personal que de repente queremos hablar con un amigo o con una amiga y es oye conectamos por Zoom no espérate conectamos mejor por Gmail no te hago un festein por Instagram no te hago un festein por no sé dónde o sea hay tantas vías de comunicación y de videoconferencias en este caso que nos permite estar como estamos ahora conectados y conectadas que a veces que nos volvemos locos con tantas herramientas ¿no? Zoom se posiciona súper bien yo creo que al final muchísima gente ya utiliza Zoom los que tienen Microsoft utilizan Teams los que tienen como yo en este caso Google, Gmail utilizo esta Meet entonces al final bueno hemos aprendido al final a ir aprendiendo unas de otras pero ¿qué ocurre? cuando trabajamos en una organización es importante poner el foco en algunas de ellas y tener claro cuáles son las vías por las cuales nos vamos a comunicar no sé si vuestro responsable directo vuestro jefe o vuestra jefa un día os quiere localizar y lo primero que a lo mejor que puede hacer es mandaros un correo oye fulanito fulanita necesito esto de ti mándame este informe necesito este dato si entra en reunión si tú estás reunida en paralelo a una videoconferencia o con personas atendiendo a las personas y demás lógicamente no contestas ese correo si no te localiza ¿qué hace? no es en vuestro caso pero es muy probable que te mande un mensaje no sé si tenéis Teams o Slack o cualquier otra herramienta si tampoco ve que estáis conectados porque encima estas herramientas te puedes permitir ver si estás conectado online o no si tampoco ven que te conozcan igual te mandan un WhatsApp ya empezamos a utilizar el móvil personal y si no ya por WhatsApp ya lo último es la llamada con lo cual nos bombardeamos a base de información y el problema que tenemos muchas veces y lo hablaremos en sesiones posteriores es el tema de la productividad y la eficiencia que cada vez que tenemos una distracción cortamos la tarea que estamos realizando y somos mucho menos productivos entonces ya lo que decimos es en las organizaciones cuando trabajamos toda la parte de cultura y demás es bueno vamos a dar las herramientas adecuadas pero vamos a ver cómo vamos a utilizar cada herramienta ¿no? de los que estáis aquí ¿cuántos conocéis? aquí vemos Trello Sailfort Gira Sesame Bamboo Kanbanais Slack Teams Meet Zoom Google ¿cuántos conocéis por lo menos? bueno ¿cuántos decís? poner el número de herramientas que conocéis de las que aparecen aquí oye conozco cuatro me suenan cinco me suenan tres solamente en el chat a ver más o menos cómo estamos también conocer ¿eh? que no significa que las utilizáis más o menos para ver las que estáis a lo mejor decís oye conozco dos porque seguro que conocéis Skype la conocéis y Zoom que es el la camarita también cinco bien Trello conozco cinco cuatro cinco cuatro bueno muy bien hace apenas dos años no conocíamos casi ninguna por no deciros a lo mejor conocíamos una que era Skype que era la que más se utilizaba bueno antes de la pandemia ¿vale? hace ya bastante tres ¿qué está ocurriendo con esto? pues que muchas veces también es importante ver para qué son estas herramientas y cómo eficienciarlas cuando hablamos de transformación digital hablamos de esa utilización de las herramientas que las personas las incorporen en su día a día del trabajo ¿vale? entonces con lo cual si no conocéis Slack os merece la pena que las conozcáis ¿vale? os animo porque es como un WhatsApp interno corporativo funciona igual que WhatsApp tienes grupos para hacer grupos de empresa tienes también lo que son mensajes directos puedes subir documentación tiene un motor de búsqueda para mira a ver muy bien Meet, Zoom, Skype, WhatsApp pues en este caso Slack la que pongo aquí abajo merece muchísimo la pena y si queréis un día hablamos más sobre ella porque es una herramienta que lo que hace es que genera contenido al igual es como va en contra de las intranets ¿cuántos de nosotros tenemos intranet corporativa donde subimos toda la información de la compañía de la organización lo que estamos haciendo etcétera? Slack es como una propia intranet pero donde el contenido también lo suben las personas lo interactúan las personas lo creamos las personas entonces es fantástico para interactuar de una forma mucho más rápida más ágil para estar conectados en el móvil bueno os lo dejo ahí para que la investiguéis ¿vale? pero más allá de las herramientas ¿qué está ocurriendo? que también generamos lo que se llaman espacios virtuales y también espacios físicos ¿no? los espacios físicos yo soy todavía de las que piensa que la emoción que se genera en el espacio físico sobre todo los que trabajamos con personas que le dan apoyo etcétera ese vínculo que se genera se genera mucho más cuando estamos realmente tocándonos ¿no? oye un abrazo en un momento determinado una sonrisa una mirada a los ojos y una cámara adelante pero es cierto que también tenemos que aprovechar estas tecnologías y estas herramientas para ir más allá y para como ocurrió en pandemia poder seguir ofreciendo un servicio ¿no? y también incluso para meter a lo mejor sistemas de trabajo híbrido no siempre porque es verdad que tenemos que dar apoyo muchas veces en el físico pero poder permitirte a lo mejor un día de teletrabajo o ciertas dinámicas de trabajo que te ayuden también a concentrarte más si tienes que entregar un proyecto o si tienes que estar en casa porque pasa cualquier problema puedes seguir trabajando ¿no? aquí os presento una herramienta para que veáis qué se está haciendo y qué tendencias hay a nivel de innovación digital en este caso es una startup que se llama SoCoco y lo único que hace como esta y muchas más lo que hace es que genera un espacio físico virtual y también tienes las cámaras en el espacio físico imaginaros que son las instalaciones de vuestra oficina de vuestra organización ¿vale? entonces veis que hay una parte de estudio veis que hay una cocina también veis que hay diferentes salas de conferencias ¿verdad? y unas salas de café corners de café mesas en abierto entonces tú lo que haces es que te creas tu propio avatar si estamos trabajando en remoto o si estás en la oficina también lo puedes reflejar tú generas tu propio avatar y te pones donde estás esto que nos viene a solucionar que muchas veces cuando nos quieren localizar y estamos en una reunión por lo menos saber que estamos en una reunión entonces aquí el avatar lo metes lo metes en la sala por ejemplo aquí pone Rick Room que es como una sala de grabación o lo que sea pues se meten en una sala tu avatar con varias personas y tú sabes directamente online dónde está tu equipo con quién se está reuniendo en tiempo real tú puedes ir moviendo tu avatar o si vas a buscar a alguien también es de utilidad para no tener ¿qué es lo que digo yo? estas herramientas vienen fenomenal si tienes una reunión puedes poner las cámaras también lo que estamos haciendo ahora pero a mí me funciona muy bien no hace falta contratar estas herramientas ni mucho menos trabajar con calendarios compartidos que yo creo lo hacemos todos ¿verdad? ¿compartís el calendario en vuestra organización? sí ¿verdad? todo el mundo lo tiene compartido ¿es público los calendarios? ¿los tenéis públicos? ¿o tenéis alguna cosa privada? ir poniendo en el chat también o quitar los micros si queréis eso de compartir calendarios lo hacéis en vuestra organización sobre todo para ver oye quiero programar en general sí oye quiero programar una reunión a alguien pues realmente cojo y ve a ver qué está haciendo lo tenemos compartido el equipo técnico otros no vale yo sí que promuevo mucho la transparencia de las organizaciones hasta del punto que también mira Google Calendar también por Teams otros no y aquí lo que diría para estas herramientas sustituyen ese calendario compartido pero cuando tienes un calendario compartido también formas o muestras una transparencia de una forma de trabajar y de conocernos también las personas por ejemplo yo en organizaciones en las que he trabajado el director general el CEO etc compartían su calendario incluso cosas que por ejemplo ponían oye a tal hora me voy al gimnasio a tal hora me voy a buscar a los niños a tal hora tengo que llamar a mi madre os lo juro que esto es verídico si me escucha Rodrigo mi antiguo jefe ponía llamar a mamá y no pasaba nada y todo el mundo veía en su calendario que pasa que lo único que hacíamos era evitar ponernos reuniones en momentos que para la persona son importantes también oye reuniones etc y reuniones que a lo mejor son más privadas pues se bloquean y hay una cosa que fomentamos mucho es el hecho de bloquearnos huecos en el calendario para nosotros mismos tiempo para mí para avanzar con un proyecto etc para que no nos metan tantas reuniones porque a veces no somos ni dueños de nuestro propio tiempo pero bueno es verdad que esto es más una obsesión de productividad que ya compartiremos mira aquí me comenta Lucía tenemos uno compartido con todo el centro y luego tenemos el de cada persona pues esto al final fomenta mucho esa transparencia que hablamos a nivel de cultura organizativa y luego el tema del espacio físico Carmen todavía no lo compartís son dinámicas o son propuestas que si las podéis proponer en la organización os animo a que lo hagáis luego tenemos la parte del espacio físico como se está rediseñando lo que decía al principio ahora hay una tendencia a que el espacio se ocupe para lugares compartidos ya que trabajamos a veces en casa no todos ni todas es que tenéis la oportunidad pero hay muchas organizaciones que trabajan desde casa entonces que ocurre que ya se utiliza el espacio físico para conectarnos para vernos para poder ver que hacemos unos y otros para estar cerca y también en este caso son fotografías de centros que os traigo aquí para que investiguéis donde tenemos por ejemplo la The School de Stanford que si no la conocéis está en internet ponéis The School en Stanford y es como la sede de diseño de la Universidad de Stanford entonces ahí lo que estamos viendo es que toda la forma de trabajar la tienen por paneles las paredes realmente son paneles que se mueven por lo cual tú quieres una sala es un espacio diáfano tú quieres una sala coges un raíl coges un panel y te montas una sala todos los muebles son con ruedas también te permite personalizar el espacio y luego como veis en esta parte de aquí abajo pues todo se escribe con post y ideas etcétera es muy muy físico también la parte más creativa de la The School tenéis la información también en digital y merece la pena y luego por otro lado como las dos cosas como el mundo virtual y el espacio físico confluyen en esta gráfica que veis en esta gráfica que veis aquí que es como un círculo con muchas rayas ¿qué pensáis que es? y aquí volvemos a jugar un poco como os decía en la primera sesión con estas imágenes ¿qué se os ocurre? quitaros el micro y comentar a ver alguien que vea esta gráfica así con rayas tal ¿qué pensáis que puede ser? venga que estamos aquí un montón de gente a ver somos 24 personas alguien que se anime a decir a ver de plena inclusión La Rioja que todavía no tengo aquí no me quedo con vuestro nombre Nacho pues la verdad que es que no distingo nada o sea veo que hay letras y tal pero no sé lo que puede ser la verdad y así que se te puede ocurrir si hablamos del espacio de lo físico de igual el nivel de uso ¿no? de diferentes espacios supongo pero exactamente exactamente aquí lo que lo que vengo a decir es que hay una bueno lo tenéis en esta parte de la información hay un estudio se llama estudio Banana si os metéis en internet en estudio Banana vais a ver los diferentes estudios ellos hacen rediseños de espacios de trabajo aparte de muchas cosas porque también se dedican al mundo de crear productos servicios y demás y en este caso lo que hacen es que esto fue cómo montaron el headquarter de creo que era Macan las oficinas de Macan en Londres que son las oficinas centrales de una agencia de publicidad muy grande que está en Londres y en este caso para ver cómo rediseñaban el espacio a través de los datos digitales lo que hicieron fue con un dispositivo en el móvil y demás que la gente tenía que dar permiso etcétera por protección de datos todo este rollo te analizaba cómo te movías por la oficina entonces esto no deja de ser como mapas de calor que van generando cómo se mueve la gente por los distintos espacios de trabajo para ver las salas que más usaban y los sitios que la gente nunca iba luego ya se hacen terminadas preguntas esto en el mundo por ejemplo de los centros comerciales de gran consumo etcétera pues no es muy vamos es totalmente diferente a lo mejor en el corte inglés cogerte tu stand de la marca que sea y ponerla en la entrada cuando hay muchos usuarios que lo pueden ver o coger y ponerte en una esquinita donde no hay tránsito de personas porque al final afecta directamente a tu venta entonces cómo el espacio de trabajo cómo nosotros cómo llevarlo a nuestra organización pues cómo realmente las personas podemos encontrar los lugares más imprescindibles si queremos que las personas conecten más unos con otros tratar de evitar ascensores a no ser que sean plantas altas etcétera pero que la gente pueda generar movilizaciones y se junten haya pasillos que nos veamos que tal para solucionar en las dinámicas que realmente no están procedimentadas de reuniones se solucionan un montón de cosas con lo cual se promueve que haya mucho contacto físico entre las personas y visual para que interactuemos y resolvemos pues en este caso vais a ver en la web de Estudio Banana hay un montón de estudios de interés que podéis ver cómo se rediseñan espacios de trabajo pero aquí nos hay ideas también para pensar si realmente nuestro centro de trabajo nuestra organización podría cambiar algo qué ocurre si en el momento en la cocina cambiamos algo de sitio cómo la gente interacciona con las cosas observar mediante la observación podemos ver cómo podemos eficienciar también esto ¿vale? y luego ya hay herramientas tecnológicas o plataformas que te dicen oye si hacemos teletrabajo ¿no? pues cómo hacer reserva de sala reserva de espacios cuando hemos visto que hay edificios que todavía hoy en día están vacíos ¿no? pues cómo podemos aprovechar también a mí se me ocurría con vosotros de nueva era ¿no? que hablábamos de Granada que estáis en un en un lugar apartado y demás que os cuesta traer talento bueno y a lo mejor se puede llegar a un acuerdo con alguna organización alguna empresa que su espacio esté vacío y que lo puedan ceder para el aprovechamiento y que tengáis un espacio a lo mejor en Granada centro para llevar a más gente no lo sé hablo por dar ideas etcétera pero cómo estamos viendo con esta redefinición de espacios cómo al final tratamos de eficienciar y de aprovecharlos ¿no? pero vamos a la parte de cultura ¿os acordáis de esta imagen que veíamos el otro día? además como fue el lunes pasado está reciente que habíamos comentado que habíamos compartido con esta imagen a ver ¿de qué os acordáis de esta imagen? que habíamos dicho bastantes cosas además el lunes pasado estábamos más participativos ¿qué ha pasado? venga gracias yo no sé otro día la vi la vi por internet posteriormente pero comentabais que era como del caos que se ordenaba ¿no? y también hablabais de los colores que podían ser como diferentes partes de la organización exacto ¿tu nombre es? para que te conozcamos perdón me llamo Raquel y yo estoy en una entidad de personas con discapacidad que tiene un centro ocupacional y un centro especial de trabajo y está en Tarragona un placer pues muchísimas gracias por participar y os animo a las personas que no estuvisteis el primer día pues a esto a participar para así conocernos y demás justo cuando hablábamos de las nuevas formas de trabajar de las nuevas organizaciones y que estábamos viendo como la colaboración va a ser algo fundamental ¿no? y para generar ese sentimiento de pertenencia y por otro lado también porque es que enriquece muchísimo más cuando trabajamos con personas diversas de ahí un poco los colores que podrían representar la diferenciación entre cada persona el caos que al final luego también se encuentra cierto camino dentro de este caos ya hablábamos de un montón de cosas que al final nos llevaba a lo que eran las organizaciones ágiles ¿no? y lo definíamos las organizaciones ágiles como al final un grupo una red de personas una red de personas de equipos al final que lo que hace es que comparten una cultura central a las personas que yo creo que además las que estamos aquí el sector y demás promueve mucho eso el cuidado el respeto los valores realmente de ser humano pero que encima también tiene un fuerte propósito compartido ¿no? y muchas veces en el día a día en las acciones que tomamos en la cantidad de proyectos de procesos de temas administrativos que tenemos que llevar a cabo etcétera y este modelo ágil al final lo que viene a decir es que bueno hay una nueva forma de trabajar que vamos a ver un poquito ahora más adelante donde vamos a cambiar los hilos antes trabajaba mucho y todavía a día de hoy se trabaja mucho por áreas por departamentos ¿no? donde cada uno tiene sus objetivos sus proyectos ahora vamos a compartir mucho más tenemos que ser como hablábamos anteriormente ¿no? ahora la rapidez es algo que nos están demandando continuamente tenemos que ser más rápidos fomentábamos también la importancia de la calidad del trabajo no vale de nada ser muy rápidos tenemos que repetir las cosas 500 veces hay que hacer las cosas bien y con cariño pero es verdad que el mercado nos acelera mucho ¿no? entonces ¿de qué manera nos están obligando a las organizaciones a rediseñar nuestra forma de trabajar y de colaborar unos con otros ¿no? para trabajar mejor aprender unos de otros al final y sobre todo ser más productivos ¿no? con lo cual traía esta imagen y aquí sí hasta se ve un poquito más grande aquí ¿qué veis? en esta primera que se ven así colores y demás ¿qué es lo que que os sugiere? ¿qué que os dice esta imagen? a ver de las últimas personas que se han ¿alguien quiere aportar? he visto que os he descrito a micro y si no de las últimas personas que os habéis incorporado además está fenomenal porque en el chat ya tenemos los últimos que se han incorporado a ver África África Martínez así te vamos conociendo también y poniendo cara ¿estás ahí África? ¿por qué no me sales? María Carpintero no, no estáis ¿estáis conectados pero no estáis en la clase en la sesión? yo sí estoy sí estoy muchas gracias que también digo eso puede ser que uno se conecta por el nombre apaga y dice chao vale ¿puedes ver la pantalla? ¿puedes ver la diapositiva? sí lo que pasa es que no la veo muy grande voy a ampliarlo a ver de todo es simplemente el hecho de cuando hablamos de organizaciones ágiles nuevas formas de organizarnos ¿qué puede representar para ti esta imagen que vemos aquí con colores distintos y demás? ¿muy parecido a lo mejor a lo que era la primera lo único que aquí hablamos de otra cosa? la verdad que no sé muy bien qué significa entiendo que será el trabajo entre equipos entre diferentes equipos no lo sé muy bien la verdad pues vas muy bien vas fenomenal pues María en este caso vamos lo que viene a representar y además es un caso real también de una organización que bueno son trabajos en equipos totalmente híbridos se llaman al final son equipos que pertenecen a diferentes disciplinas ya hagamoslo así o departamentos ¿no? que están trabajando en un proyecto en común entiendo entendía que los olores tendrán que ver con los diferentes equipos eso es exactamente y luego lo que teníamos es que justo aquí lo que estábamos viendo es que muchas veces en vez de trabajar por departamentos y por áreas al trabajar con equipos multidisciplinares este caso es peculiar porque lo que hacen es que ponen a dos equipos diferentes a trabajar en el mismo problema porque pensáis que puede hacerse esto porque realmente así a la lógica no es algo que digamos oye esto es productivo esto es eficaz para una organización tener a dos equipos trabajando en lo mismo ¿verdad? porque se duplica ¿no? porque pensáis que se puede hacer esto ya voy a pasar a otra persona venga ¿alguien más que quiera decir algo que quiera compartir si no tiro pero para haceros participar y que nos conozcamos ¿no? supongo que será un poco porque lo que dijimos el otro día que los diferentes puntos de vista que pueden aportar diferentes equipos aunque trabajen en lo mismo por eso y luego cuando trabajen en lo mismo muchas veces la velocidad del mercado vamos a testar dos soluciones al mismo tiempo ¿esto qué ocurre? cuando nos piden algo cuando tenemos que solucionar un problema etcétera si ponemos a dos equipos trabajando en la misma solución del problema o sea el mismo problema nos van a devolver dos soluciones distintas con lo cual si no funciona en el modelo tradicional si no funciona la primera solución que nos han dado por mucho que pensamos que va a ser muy buena cuando lo pones en la realidad a lo mejor no funciona aquí lo que nos pasa es que perdemos tiempo si tenemos a dos equipos trabajando en la misma solución podemos lanzar las dos soluciones al mercado y nos pueden dar una respuesta inmediata para ya sabemos que es por un camino o por otro o a lo mejor es una mezcla de las dos en el fondo aquí lo que estábamos hablando también es del tiempo cuando hablamos de las nuevas formas de trabajar y demás cuanto antes tengamos soluciones viables y que puedan ser útiles para las personas a las que nos dirigimos mejor pero el mecanismo tradicional de pensamiento organizativo esto sería totalmente inviable porque cómo vamos a tener a dos equipos haciendo lo mismo para que veamos que al final aunque dos equipos haciendo lo mismo y esto lo podéis poner en práctica en la organización con algún equipo con alguna prueba vamos a ver qué pasa van a dar soluciones totalmente diferentes con lo cual eso al final es tener múltiples alternativas a la vez luego por otro lado también y ya vamos a entrar un poquito en materia el tema de las metodologías ágiles se basan sobre todo en una serie de principios y una serie de valores y trabajan mucho desde la parte profunda de lo que son las organizaciones es verdad que hay mucha parafernalia a la hora de trabajar en metodologías ágiles podéis saber que hay muchas dinámicas muchas reuniones con unos nombres determinados muchos procesos etcétera pero en el fondo lo que están hablando muchas veces es de trabajar desde los valores de verdad de cómo esos valores se traducen en comportamientos que observamos y una serie de principios que ya lo mostraremos más adelante cuando hablemos un poquito más de esto que lo que nos viene a decir es que primamos primero la relación y las personas antes del proyecto al final es algo que vosotros en este caso sí que lo tenéis más que solventado pero el mundo de las organizaciones de las empresas está acercando a este paradigma que creo que es un cambio muy importante a nivel social también entonces por un lado ya simplemente para cerrar esta parte ya de lo que tiene que ver con las organizaciones ágiles para meternos en la parte de cultura por un lado hemos visto que fomenta la autonomía y eso lo vamos a ver un poquito más al detalle ahora con una herramienta que os voy a poner y que me gustaría que probaseis es que por un lado trabajamos con las personas como seres individuales y únicos que pueden aportarnos muchísimo valor de ahí la importancia de la confianza y de generar espacios para que las personas seamos nosotras mismas para ponerlo mejor en nuestra mano también que se compone la importancia del conocimiento del aprendizaje continuo de generar esos espacios donde podamos aprender unos de otros va a ser clave y ya lo veíamos en esta primera sesión cuando hablábamos del tema de la inteligencia artificial de cómo va a cambiar las formas de trabajar etcétera que todos estamos escuchando no sabemos por dónde nos va a venir ¿verdad? pues yo sí que os invito desde aquí a que participéis a que seamos los primeras y los primeros en ser embajadores de este cambio ¿no? de qué manera plantearnos preguntas de bueno y esto en qué nos va a beneficiar a nivel organizativo ¿no? y aquí sí que os invito a que todo el mundo que está aquí a partir de hoy no sé cuántos de vosotros decirme sí o no si habéis utilizado chat GPT ya poner sí o no no pasa nada vale un 50-50 estamos viendo un poco alguna vez pues yo os invito que a partir de hoy aquellas personas que todavía no lo habéis utilizado pongáis en el buscador chat GPT os cojáis os introduzcáis es como hablar con un chat de Google es como hablar con un chat de WhatsApp y empecéis a probar simplemente probar no pasa nada os va a pedir un registro con vuestro mail pero probarlo ¿por qué? porque es algo que nos puede ayudar un montón en cosas muy prácticas y muy pequeñitas cosas como y ahora vamos compartiendo si queréis para que lo habéis utilizado y para que ha sido útil pero cosas como oye redactame este correo de una forma más atractiva o quiero hacer una nota de prensa o quiero hacer este mensaje para un equipo de administradores ¿cómo lo harías? ¿cómo me lo redactarías? ¿vale? nos ayuda mucho la forma de redactar contenido nos ayuda a generar ideas oye tengo que hacer un taller sobre esto ¿qué aspectos? tienes que lógicamente hay una cosa que se llama los prompts los prompts son las normas que le damos al chat como le hablamos las preguntas que cuanto más detalle le demos más información le demos mejor nos va a contestar pero os invito a que por favor a partir de la siguiente sesión me vais diciendo que al menos lo probéis una vez y lo utilicéis ¿vale? los que estáis aquí ¿para qué lo habéis utilizado? ¿para qué os ha parecido útil? los que habéis dicho que sí ¿para qué os ha parecido útil? a ver ¿quiénes habéis dicho que sí? ¿para qué lo habéis utilizado? a ver Carmen de Azprodeme Carmen ¿para qué has utilizado ChatGPT? ¿para qué has utilizado esto es ahí ¿verdad? ¿alguien que quiera compartirlo? ¿o Raúl? bueno pues yo por ejemplo lo he utilizado para pues para buscar sobre todo información de algún tema en especial o también para para buscar restaurantes para buscar algunas recomendaciones ese tipo de cosas mira ¿y dentro de lo que es la organización ¿lo has utilizado? dentro de la organización pues a lo mejor para buscar información sobre algún tema pero dentro de la organización poquísimo prácticamente nada ¿habéis probado? muchas gracias para reformular algunos aspectos en proyectos Carmen muchas gracias y hay veces también incluso para tenéis un rollazo de que leeros lo cogéis lo copiáis lo pegáis le decís dime un resumen de este testazo a lo mejor ¿no? muchas veces te facilita la vida incluso para ponerlo en inglés o sea hay veces que también te ayuda a traducirlo oye quiero expresar esto y a lo mejor si me lo dijo en inglés oye ayúdame a traducirlo o sea yo creo que también es importante el hecho que vayáis probando ¿no? y sobre todo que familiaricéis con todo este tipo de herramientas porque la vamos a acabar usando y cuanto antes pues mucho mejor mira Nuria nosotros la hemos utilizado para que nos den ideas creativas para hacer vídeos sobre a ver un segundo sobre días importantes buenísimo ¿y os funciona Nuria? ¿sí? sí sí nos funciona que luego a medida que vas hablando y demás con con la herramienta ¿verdad? pues te va afianzando oye no me gusta dame más ideas ¿no? gracias muy bien muchísimas gracias pues esto viene sobre todo ¿por qué? porque al final la cultura del aprendizaje es fundamental compartir conocimientos unos con otros sabemos que está llegando alguna tecnología alguna herramienta alguna forma de hacerlo diferente todo lo que sea generar espacios para compartir va a ser clave ¿vale? y luego el último punto de los que hablamos cuando hablamos de un entorno ágil y digital pero yo creo que digital ya estamos todas y todos es más la parte de no tener miedo del error y es verdad que lanzar MVP MVP es mínimo producto viable y a lo que viene a decir es oye pues por ejemplo yo en el caso de cuando estaba emprendiendo y quería lanzar mi empresa al principio decía pues que la web no está perfecta es que no refleja todos los servicios que quiero ofrecer es que digo mira si me quedaba en el es que no refleja todavía no está perfecta todavía está así no la hago y no la lanzo es mejor lanzar algo al mercado sacarlo y cuando realmente vaya mejorando voy iterando se dice voy mejorándolo pero ya está en marcha si tengo que esperar a que esté perfecto las que somos muy meticulosas realmente no haríamos nada nos quedaríamos paralizados pues en las organizaciones también vamos a probar vamos a intentar no tener miedo a que oye podamos meter la pata nos hemos equivocado oye pues esto no ha funcionado vamos a intentar de qué manera podemos hacerlo mejor ¿vale? sé que puede ser algo que se dice muy fácil cómo se inculca esto a nivel cultural organizativo es un poquito más difícil y sí que depende mucho del equipo de dirección que tengamos que tenemos que ser los primeros en los equipos de dirección que seamos esos embajadores de cambio ¿vale? pues hasta aquí hemos empezado a hablar de cultura organizativa etcétera mi gerente dice nos dice mejor hecho que perfecto muy bien es también a los como nos conoce pues nos lanza eso de vez en cuando para que no estemos ahí procrastinando en cosas que no sacamos no lanzamos porque no le vemos la percepción o lo ideal entonces fue posible en cuando y nos deja muertos matados porque ya ya dice venga ya a la ya está ya lo lanzamos ya sacamos el programa sacamos alguna cosa que tengamos en un proyecto lo que sea pues está en esta filosofía total y es verdad que es lo que deberíamos seguir y si encima lo hacen desde arriba pues ya maravilloso porque esa cultura de crecimiento de cambio adaptación constante la vais a tener incorporada ¿no? muchísimas gracias pues a ver Patricia que se incorpora ahora hola Patricia a ver si nos oyes y nos ves vamos a adentrarnos ahora con la cultura ¿vale? ahora sí que hemos hablado de organizaciones ágiles de forma de trabajar de tendencia la importancia del aprendizaje el espacio y también las metodologías y herramientas pero ahora sí que entendemos por cultura organizativa ¿vale? en este caso y aquí lo que os traigo os traigo una definición de lo que para mí significa cultura ¿no? pero sí me gustaría si tenéis alguna otra y queréis complementarla y demás esto es algo también vivo y es muy importante para mí son de los temas que más me apasionan o sea que aquí podríamos tener dos horas de carrerilla pero para daros ya una definición ir un poquito al grano y explicar muy bien la sesión de hoy la dinámica que espero que os sea súper útil ¿vale? para mí lo que representa la cultura es la personalidad de la organización y cada una de las que estamos aquí tenemos una cultura única porque tenemos una personalidad totalmente diferente ¿no? a la hora de seleccionar buscamos personas que destaquen por unas cualidades u otras a la hora de comportarnos también en una organización u otra sabemos que estamos en nuestra organización porque hay una serie de cosas que ocurren ¿no? la definición que pone aquí es que cultura organizativa es el conjunto de creencias valores normas y reglas que definen el comportamiento de una organización se trata de una especie de estatuto tabular rasa que permite dotar a una organización de identidad esa personalidad que yo decía y un modo propio de ver las cosas de esta manera la cultura organizativa sirve de guía para que todas las personas involucradas alrededor de una organización puedan seguir el mismo camino por ello esta forma de hacer las cosas tiene un efecto directo tanto a nivel interno como externo se ve esa cultura organizativa se ve hacia afuera muchas empresas y muchas organizaciones venden su cultura para atraer ese talento ¿no? tenemos que contar cómo trabajamos para que la gente vea que aquí se trabaja muy bien que aquí cuidamos a las personas que para nosotros el aprendizaje es importante imaginaros eso lo transmite también a la hora de comunicar ¿no? fuera y en definitiva lo que decía es esa personalidad y lo que nos hace únicas ¿no? poner aquí en el chat qué consideráis que hace única vuestra organización ¿vale? ¿por qué es diferente trabajar en vuestra organización y cuál es la esencia que tendría a nivel cultural? y es una pregunta que no es sencilla pero vosotros y vosotras que estáis día a día igual vemos que hay cosas que tenemos similares ¿eh? porque al final estamos en un sector también que las personas son claves ¿no? pero ¿qué diríais que es diferente de vuestra organización? cuando llegáis decís bueno esto es lo que pasa aquí ¿no? porque plena inclusión de La Rioja seguro que es muy diferente a plena inclusión de Madrid ¿en qué se diferencia? ¿cuál es esa esencia que tenéis? ¿no? entonces poner en el chat si queréis ir poniendo en el chat ¿qué consideráis que son algunos? hay muchos factores diferenciales con que elijáis solamente uno para ver de lo que estamos hablando a ver ¿os habían hecho alguna vez una pregunta así? seguro ¿no? alguna persona que os conoce y demás oye ¿qué es lo bonito que tiene trabajar en su organización? algo que os nazca tampoco hace falta que pensemos así demasiado a ver todavía no habéis puesto nada ¿no se os ocurre nada? a ver la cercanía con las personas responsables de personas muchas gracias que esa cercanía es algo que seguramente que ahora estamos todos muy bien esa cercanía es algo que se observa a lo mejor nada más llegar la entrada cuando te reciben cuando te saludan ¿verdad? cuando te ven con una cara un día un poco peor y te preguntan oye ¿cómo te encuentras? ¿qué te ha pasado hoy? ¿qué te he hecho un cable? al final hay unas formas de comportarme ¿verdad? detrás muchas gracias a ver Serena los objetivos sociales son de las personas estoy justo leyendo tu comentario y ponías aquí también ¿no? sí cuéntanos tú bueno nosotros nos diferenciamos nosotros somos empresas ¿vale? somos una empresa social y somos un centro especial de empleo pero de iniciativa social sin ánimo de lucro como decimos entonces sí que nos diferenciamos dentro de otros centros especiales de empleo por nuestro objeto social que sería eso la inclusión de las personas con enfermedad mental grave y para ello bueno pues tenemos una coordinación especial con Faisen que es la fundación pública andaluza para la integración de la enfermedad mental y con salud mental en este caso a través de ellos ¿vale? para que esto sea posible entonces bueno nosotros llevan funcionando muchos años ya casi 30 años y nacimos y seguimos con nuestros objetivos diarios de que los entornos sean emocionalmente saludables yo creo que eso es lo que nos diferencia ¿vale? siempre decimos que puede ser muy bueno en competencias técnicas pero si entras y nos dices un buenos días pues no eres parte de nuestra cultura ni de nuestra organización ese es más o menos que bueno muchísimas gracias Serena te lo agradezco un montón la inclusión La Rioja ser una comunidad pequeña la cercanía la colaboración tanto con entidades miembros como personas usuarias Centro Covisa primar bienestar y desarrollo de las personas ante todo Nuria mi servicio destaca el buen equipo de trabajo que busca el mismo objetivo qué importante eso al final la alineación ¿verdad? y también tenemos la última creo que nos define que ponemos mucha atención en las cosas pequeñas y cuidar los detalles pues muchísimas gracias porque de eso vamos a hablar ahora y lo que os quiero presentar a continuación es un modelo que yo trabajo con las organizaciones y con las empresas cuando empiezo a trabajar lo que es el alineamiento de la cultura de la empresa y en el fondo también lo que pretende como la primera es generar un diálogo ahora estamos yendo un poco de lo grande y vamos a ir viendo un poco también acciones más tácticas que tienen más que ver con el desarrollo del talento lo que hablábamos de las competencias claves planes de carrera evaluaciones de desempeño ¿vale? ahora estamos las dos primeras sesiones quizá abarcando el plano más estratégico de todo lo que tiene que ver con el cambio de cultura y como en la hoja de ruta hacia dónde queremos ir también ¿no? esa importancia de la visión y para ello os voy a presentar un modelo que es un modelo que viene de Spotify conocéis todos Spotify ¿verdad? la gran mayoría lo utilizaréis para la música ¿verdad? pues en Spotify lo que trabajamos en metodologías ágiles es un modelo que se basa en lo siguiente ¿vale? lo pongo aquí a continuación trabajan las dos palancas de cambio principales que son la autonomía y el alineamiento ¿qué significa esto? para mí la autonomía el alineamiento vamos a empezar por el alineamiento el alineamiento para mí es la visión compartida ¿cómo lo trabajo yo con las organizaciones? es primero lo importante compartir la visión ¿qué es la visión? todo lo que tiene que ver con hacia dónde va la empresa la organización perdonad cuál es el propósito que tenemos cómo lo comunicamos en el día a día qué proyectos estamos realizando qué hacen los equipos quiénes son quién en la cada compañía qué se espera de mí en la organización también tengo claro mi puesto ¿no? mis funciones mis objetivos a quién reporto hacia dónde va la organización qué logros hemos tenido en los últimos meses estamos teniendo buenos resultados malos resultados que hemos incorporado nuevo ¿vale? todo lo que sea que tenga que ver con comunicación y compartir visión y eso implica como veis desde la estrategia el propósito hasta acciones más concretas que tiene que ver hasta mi persona ¿no? y luego la autonomía lo que dice la autonomía es oye qué capacidad tengo yo dentro de mi organización para trabajar de forma autónoma ¿qué significa esto? que tenemos que dar a la gente las herramientas a los empleados y colaboradores y colaboradoras las herramientas adecuadas para que puedan trabajar de forma autónoma y ahí pasan desde oye nada más te incorporas en un proceso de onboarding que tengas tu ordenador que tengas tus herramientas digitales adecuadas para tal que si tu intranet tu correo en orden etcétera ¿verdad? y luego también la parte de oye el espacio para poder trabajar las dinámicas de cómo se trabaja internamente pero la autonomía tiene mucho que ver con te hemos contratado para algo te tengo que dejar espacio para que ese algo lo lleves a cabo esto Steve Jobs decía que contrata a los mejores pero déjales hacer muchas organizaciones contratan a los mejores pero le dicen cómo tienen que trabajar entonces hay que generar espacios para que las personas aportemos valor incluso aunque nos equivoquemos pero nos sentemos partícipes de un proyecto esa psicología que decíamos seguridad psicológica que es importante hoy en día para la innovación además entonces generar autonomía es generar espacio donde las personas nos puedan decir cómo trabajo si estoy bien si estoy mal qué necesito para mejorar esto y si me ocurre esta idea cómo la puedo llevar a cabo ¿vale? con estas dos variables generamos cuatro tipologías de organizaciones y aquí sí que os diría que lo hagamos nosotros internamente solamente para vuestra cabeza ¿vale? y en función de lo que vaya diciendo pensar en aquellas organizaciones en las que a lo largo de vuestra carrera laboral habéis tenido la oportunidad de trabajar y a ver dónde las incorporaríais ¿vale? no ahora en la que estáis a no ser que llevéis 30 años o 25 años en la que estáis pues fenomenal pero si habéis tenido algún otro trabajo etcétera pues os diría que tratéis de ponerlas en alguna de estas casillas ¿vale? y son solo cuatro casillas la primera aquellas organizaciones donde no comparten para nada visión no te dicen ni lo que tienes que hacer donde tampoco te dan autonomía y yo aquí pongo el ejemplo de oye los primeros trabajos que realizamos profesionalmente ya sea imagínate que te pones a repartir propaganda tienes tu toco de propaganda tienes que repartir porque te han contratado solamente para eso y tú económicamente pues te llevas algo o aquellos primeros trabajos y los que los hacías con una finalidad determinada ¿no? este tipo de organizaciones donde no te genera un vínculo emocional de bueno me quiero dedicar toda mi vida a esto respetándolo muchísimo cada uno que haga lo que quiera es el punto de ese vínculo emocional con la organización oye pues yo aquí no me veo toda mi vida o a lo mejor me veo aquí toda mi vida porque lo necesito pero no hay un vínculo emocional mi vínculo emocional está en otro lado ¿no? no me muevo por propósito y encima la forma de trabajar la cultura es una cultura de micromanagement donde suelo tener un responsable o una responsable directo que me dice continuamente lo que tengo que hacer cómo tengo que hacerlo y me limita muchísimo la creatividad ¿vale? por lo cual para mí la organización va a ser algo totalmente indiferente que ni me va ni me viene cojo trabajo tengo mi sueldo a final de mes y hasta luego ¿vale? no genera sentido de pertenencia si vamos a compartir a la parte de visión compartida más elevada y a poquita autonomía son aquellas organizaciones que tienen áreas de marketing increíbles que comparten muchísimo propósito hacia donde van hay grandes campañas de marketing contando lo bien que lo hacen etcétera que es maravilloso ¿vale? se promuevo que creo que eso es bueno pero te dicen siempre cómo tienes que hacer las cosas aquí sobre todo suelen ser compañías y organizaciones grandes donde la parte de los procesos es muy importante y donde hay una cultura de entre comillas autoritarismo pero es lo de aquí siempre se ha hecho así esas frases de no vamos a cambiar la forma de hacer porque mover todo esto va a ser imposible vamos a trabajar de esta manera porque es la que funciona ¿no? son organizaciones donde por un lado te puedes sentir muy bien muy reconocido puesta en una empresa que te gusta mucho pero es verdad que vas a estar muy conformista oye pues mira yo ya sé que me pagan muy bien que tengo este rol me gusta mi organización pues estoy feliz y aquí pongo el ejemplo de los bancos pues a lo mejor un gran banco etcétera que trabajan muy bien te pagan fenomenal tu trabajo es así pero el proceso de trabajo es este ¿no? cambiarlo cuesta un poquito más aunque hay bancas ahora mismo que están haciendo un trabajo extraordinario en la cultura no digo que sean todas por el contrario compañías que no transmiten nada de comunicación no cuentan nada en el que donde van te incorporas y ya te están diciendo venga ponte a trabajar ¿no? os habrá pasado seguro que conocéis compañías que llegas te dan el ordenador y te dicen ala toma siéntate ahí y empieza y tú empieza ¿qué? si a mí me han encontrado la entrevista que tenía sí sí tú empieza luego ya te contamos luego tal y tú te ves ahí solo trabajando ¿no? al principio o compañías por ejemplo que te dan mucha autonomía contratan a los mejores esto me ha pasado a mí realmente con una compañía una startup que eran 120 empleados de 4 nacionalidades diferentes de los mejores que había a nivel internacional pero trabajaban eran equipos de desarrollo de software y la mitad trabajaba bajo una tecnología la otra mitad bajo otra entonces ¿por qué? porque no había ni siquiera dado tiempo a comunicar el por qué hacia dónde iban etcétera con lo cual había fractura de equipo había desconfianza entre unos equipos y otros separaban entonces estábamos metiéndonos en la cultura como yo digo aquí la cultura del caos es una cultura de emprendimiento una cultura donde las cosas suceden muy rápido tan rápido que no da tiempo a parar y a pensar qué estamos haciendo ¿vale? y a comunicar y luego por el contrario hasta donde queremos que vayan las organizaciones es hacer organizaciones donde cuidemos el talento donde se comparta mucho la visión el propósito los procesos de selección se hagan pues de esos valores esa conexión con el propósito del seguimiento de la persona del cuidado del desarrollo ¿no? y luego por otro lado que se le dé la autonomía a las personas para que aporten valor y trabajen y sean eficientes y felices también ¿no? os voy a explicar este modelo de otra manera un poquito más clara ¿vale? ¿ha quedado más o menos claro? y tenéis en vuestra cabeza organizaciones que son de algún tipo u otro ¿sí? ¿habéis puesto en vuestra mente alguna organización que hayáis trabajado y diréis oye pues mira si estará más o menos así ¿sí verdad? seguro que se os ocurra alguna pues os voy a explicar el modelo de otra manera para que quede muy muy claro para lo que es la tarea de esta vez ¿vale? por un lado este modelo imaginaros que es necesitamos cruzar el río ese es el problema que tenemos tenemos que cruzar el río las organizaciones que realmente ni dan visión compartida ni dan autonomía no sabemos ni lo que hacemos sé que vengo aquí a trabajar a lo mejor estoy ¿os acordáis el ejemplo este de que le preguntan a dos personas que están picando piedra y a uno le preguntan ¿qué estás haciendo? y te dicen hombre pues aquí picando piedra le preguntan a otro ¿qué estás haciendo? y te dicen construyendo una catedral pues al final es un poco el ejemplo es lo mismo ¿no? el dar la información a la gente cambia mucho la perspectiva de por qué hacemos las cosas ¿no? en la parte de abajo gente que trabaja pues oye estoy picando piedra ya está no me preguntes nada me pagan un sueldo por picar piedra en la de arriba estamos construyendo catedrales pero te estoy diciendo cómo quiero construir la catedral volviendo al ejemplo del río oye hace falta cruzar un río me tenéis que construir un puente y todas las personas construyen un puente ¿no? en la parte que damos mucha autonomía pero no compartimos que estamos haciendo esta catedral ni mucho menos alguien dice oye espero que esté alguien trabajando en el problema del puente que por favor que alguien se acuerde que estamos trabajando en esto porque te han tocado tanta rapidez que es muy complicado hacer seguimiento del propósito ¿no? y por el contrario en el caso del río hacia donde vamos es oye realmente hace falta cruzar el río vosotros definirme cómo decid cómo vamos a hacerlo ¿no? para eso os tengo a vosotros en el equipo para que me ayudéis y me digáis cómo ¿no? dejar esos espacios para que las personas puedan realmente construir y puedan tirar para adelante ¿no? cómo lo trabajo esto a nivel organizativo ¿vale? y es un poco lo siguiente que quiero que que llevéis a vuestra organización como os decía esto vale para trabajar en organizaciones y generar mucho alineamiento para parar un momento y decir oye ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? y sobre todo aquí hablamos también de generar ese diálogo para escucharnos porque no todas las personas trabajando en la misma organización vamos a opinar lo mismo y eso también es lo bueno para ver un poco esa hoja de ruta que podemos trabajar ¿no? por ejemplo si cogéis a vuestro comité de dirección o a un equipo determinado etcétera si cogéis a un equipo o un área específica seguramente la gran mayoría del equipo estén en el mismo lugar porque lo viven desde la misma realidad ¿vale? entonces no habrá dispersión más o menos se situarán en un lugar de la matriz que consideren que entre todos que se dialoga y más o menos llegan a un punto en común en equipos diversos si por ejemplo veis un equipo de dirección y esto es algo que he comprobado bastantes veces es muy difícil que el equipo de dirección se posiciona en el mismo lugar el de marketing se pone en un sitio el de comunicación en otra el de tecnología en otra ¿por qué? porque vivimos las realidades de diferentes perspectivas ¿qué es lo que ocurre? ¿cómo es la dinámica de trabajo? es oye primero es explicamos el modelo y además con esta gráfica yo creo que os puede venir muy bien a la hora de contarlo y demás el para qué primero es para el alineamiento cultural oye queremos saber cómo estamos a nivel cultural y qué palancas del cambio podemos activar para mejorar realmente nuestra forma de trabajar y diseñar una hoja de ruta un plan de acción siempre todo tiene que llegar a un plan de acción porque para que hacemos este tipo de reuniones y demás no conlleva luego un accionable ¿no? ¿en qué momento explicáis el modelo y decís y es una pregunta que yo lanzaría a vosotros y a vosotras ¿dónde os posicionaríais dentro de la matriz? y alguien me dice bueno pues yo me posicionaría arriba a la izquierda donde está la parte alto alineamiento pero autonomía tenemos poca yo te voy a pedir os pediría tres argumentos dime tres argumentos por los cuales te has posicionado en ese punto pues porque realmente no me dejan decidir vale no te dejan decidir vamos a ser concretos pues mira el último ponme ejemplos concretos pues el último plan de negocio esto me vino dado y lo tuve a ejecutar y yo no estaba conforme vale otra porque considero que estamos aquí porque el equipo de tal ha heredado esta forma de trabajar y no nos han permitido cambiarla otra porque dame tres razones por las cuales consideras que te pones en esta dirección luego realmente si imaginaros si tenéis un equipo yo lo que digo mínimo entre cinco estaría perfecto hacerlo por lo menos con cinco personas vale yo esto lo he hecho máximo no más de 10-15 personas vale porque hay más lo he hecho con 20 personas pero a la hora de escuchar y demás para una persona es un grupo reducido de 5-10-15 puede estar muy bien vale para también eso sí en la personalización de la dinámica vale entonces cogéis y decís oye posicionaros cada uno se posiciona en un cuaderno etcétera para no porque si alguien se pone en un punto es muy típico que alguien se ponga al lado para no sacar conclusiones entonces decirme dónde estáis cogéis un poco y los apuntáis vosotros vale de forma anónima ellos se sitúan con sus tres argumentos y compartimos un espacio de compartir porque piensan que la organización está en un punto o en otro vale y luego pues lo siguiente es bueno y ahora qué se nos ocurre hacia dónde queremos ir oye lógicamente hace una cultura donde la gente sea autónoma trabaje más vale qué se nos ocurre identificándolos para qué es si no nos hemos dado autonomía qué podemos hacer para dar autonomía a las personas y que sea el propio equipo el que promueva por lo menos una acción vale oye qué considero pues mejorar los sistemas informáticos que esto al final perdemos mucho tiempo porque esto no funciona esto es lo básico por lo menos para que la gente trabaje imagínate otro puede decir oye pues vamos a empezar a escuchar a la gente y vamos a llevar esta acción al equipo para ver cómo se sienten y qué se nos ocurre a ellos vale hasta aquí viene entendéis entendéis la dinámica y lo que es el ejercicio vale como lo he puesto aquí vale porque luego como veis también nos mandamos la tarea por escrito yo la pongo aquí para reflexionarla con vosotras y vosotros y que quede claro vale lo que decía reúne primero van a ser las dos únicas veces que vamos a tener que hacer sesiones con equipos entonces muchas gracias Isabel esto lo vamos a entregar vale con lo cual ya estamos acabando y sería por un lado reunir un equipo pequeño al menos una hora y media si puedes permitirte más os va a pasar en este caso que si en la primera a lo mejor os dispersasteis en esta también salen cosas que merecen mucho la pena vale pero una hora y media mínimo para cerrarles un hueco en el calendario explicando la dinámica que es verdad oye pues vamos a contar un poquito de qué consiste esta dinámica el para qué la importancia del alineamiento el para qué les estáis reuniendo y qué queréis sacar de esta reunión que al final es tener su visión y un plan de acción para construir una cultura de innovación por otro lado señalar que se señalen que estas personas se posicionen en la matriz donde están y la importancia de nuestro rol en este caso como facilitadores de esta sesión es escuchar muy bien esos diálogos que se generan tomar notas apuntar observar porque muchas veces vemos también cómo estamos las personas si nos incomoda hablar de cosas si nos enfada hay veces que también depende del puesto que estemos nos puede enfadar también que alguien opine algo que no va con nosotros o consideramos que no estamos de acuerdo bueno pues eso significa que hay algo importante que indagar ahí y por último una vez se ha posicionado la persona identificaremos las tres acciones concretas que van a poner en marcha nosotras ya cuando todo el mundo haya puesto su iniciativa y demás priorizamos tres acciones concretas que nos pueden ayudar para movilizar la cultura de la compañía ¿vale? ¿sí? hasta que hemos visto en la primera dinámica de experiencia de empleado como en esta experiencia de empleado dinámicas que nos van a ayudar también a ver dónde tenemos que poner foco en cada una de las áreas vamos a ver que es muy importante trabajar la parte de desarrollo con lo cual las siguientes sesiones que vamos a tener ahora sí que van a tener que ver con esos planes de desarrollo pero no podemos trabajar planes de desarrollo individuales si nuestra cultura organizativa no está bien asentada ¿a qué me refiero? que si decimos que para nosotros las personas es importante que tenemos que generar espacios para que ocurran cosas nuevas formas de trabajar diferentes porque vemos que la realidad está cambiando tenemos que dejar espacios para que nuestras personas nos aporten para que las personas de nuestros equipos nos cuenten que hay otra manera de hacer las cosas para que se atrevan también ese miedo al error ¿no? entonces para eso también tiene mucho que ver con el liderazgo organizativo etcétera que veremos más adelante ¿no? pero generar un ambiente de cultura el cambio cultural nos hace de un día a otro ¿vale? esto sí que os va a servir para manejar la herramienta para establecer diálogos y también para poder tener una hoja de ruta porque aquí lo ideal es si hacéis un plan de acción compartir ese plan de acción con las personas que han estado en la sesión y a los 3-4 meses mostrar un poco dónde estáis dentro de ese plan de acción para que haya seguimiento y veamos que las cosas se pueden avanzar ¿sí? ¿bien? pues así venga preguntas abrimos micro y ya preguntas dudas que tengáis que os parece también si os puede ser útil si la habéis escuchado alguna vez lo que queráis antes de que os vayáis a comer y demás ¿tenéis sesión a las 3 luego? sí, yo sí todavía después venga, pues ahora todo para tener tiempo para comer comentarte que nosotros estamos en pleno cambio organizacional y yo identifico el del autoritario más con las organizaciones con los organigramas verticales por ejemplo en el que viene muy estructurada la dirección la persona responsable el que te indica la acción a hacer y el de la parte de innovador de cultura colaborativa con la organización horizontal eso es lo que nosotros llevamos trabajando llevamos ya un año por eso voy a rescatar lo que hemos hecho con anterioridad aunque a las compañeras les preguntaré a los que estamos en ese comité si podemos tener un ratillo para poder plasmar lo que nos está indicando y que vamos por el buen camino porque al final es poner encima de la mesa donde si hemos avanzado desde que empezamos hasta ahora a lo mejor una evolución que hayamos tenido y comentarte que sentimos un poquito de dificultad porque cuanto más grande cuanto más grande la entidad más grande el problema en el sentido de la solución tenemos muchas soluciones ahora es más difícil integrarlo a todo el mundo y entonces está costando poquito a poco porque estamos pues queriendo integrar esta nueva cultura con la participación de todo el mundo lo que tú has dicho involucrar a todo el mundo en este sentido aún así pues si un avance a ese camino significa en el que yo le estoy decirme cómo decirme cómo organizamos no lo sé la función de la colocación de la ropa en una residencia decirme o sea todo venía antes venía como muy indicado esto se hace así esto se hace así esto se hace así ahora pues si llega un momento en el que la línea horizontal hace que diversos puestos de trabajo ya no tengan sentido porque somos menos meros mediadores en la cuestión del funcionamiento pues hay que eliminar ciertos puestos del organigrama y que las personas se hagan más responsables de ciertas tareas que en este caso no solo las vamos a identificar por funciones y que cada residencia sea como autónoma en este sentido estamos 11 centros y a lo mejor no es necesario haber 11 directores a lo mejor tiene que haber coordinadores por tareas o coordinadores por funciones entonces pues llevamos un año María llevamos un año y todavía nos queda y todavía nos queda no esto no son procesos a poquito a poco porque al final pues tú bien conoces que el cambio la gestión del cambio ante estas cosas pues no todo el mundo lo toma igual uno pues rechazo total de la nuevo del nuevo modelo otros pues fieles total y confianza plena a quien propone estos cambios y otras personas pues que están ahí ahí a poquito a poco y están viendo pues el beneficio de lo nuevo y ya está pues no sé cuánto yo no voy a extenderme mucho en la tarea pero que sepas que el fondo que ya tenemos fondo en este sentido porque estamos trabajando y no hombre y es un gusto además que ya haya estos avances y que lo compartas también porque no solamente hay esta herramienta hay un montón más que estáis trabajando y que pueden funcionar ¿no? a ver con esta qué cosas sacas diferencias y demás que espero que os aporten y luego te iba a decir puedes mirar una forma de trabajar que se llama por squads esto lo pongo aquí y esto lo explicaremos si queréis en alguna sesión los squads ¿vale? son equipos de trabajo híbridos para trabajar en proyectos transversales ¿a qué me refiero? por ejemplo imaginaos ahora hay cosas que queréis trabajar en la organización que puede ser la sostenibilidad ¿cómo ser más sostenibles dentro de las organizaciones? ya pero claro ¿a quién le encasquetamos? imaginaros lo digo así el proyecto de sostenibilidad ahora estamos todos hasta arriba pues hacemos equipo transversal por motivaciones oye ¿cuántas personas en la organización están sensibilizadas con el tema de la sostenibilidad y es algo que les mueve? hay personas en su día a día que están vamos con el tema del reciclaje con el consumo sostenible con la ropa con tal que es un tema que les preocupa un montón y son muy activistas en términos de sostenibilidad bueno vamos a hacer un líder del squash de sostenibilidad este líder hace una campaña dentro de la organización oye ¿quién se une a mí? con una potestad a lo mejor tiene un presupuesto la asignáis un presupuesto a lo mejor la asignáis X horas a la semana para reunirse como squash y decís oye esta parte del squash es estratégico para nosotros imaginaos que la sostenibilidad es algo estratégico para vosotros hay cualquier temática que queréis mover a nivel cultural pero no hay tiempo entonces afinar responsabilidades con motivaciones y que sean equipos determinados con presupuestos determinados para trabajar de esta forma autónoma hace que la organización se mueva se comparta conocimientos se vean que las cosas suceden bueno eso es para una clase entera sobre squash y metodologías pero podéis investigar que merece mucho la pena y es muy bonito y cambia mucho también la forma de trabajar no solo horizontal sino que la gente tenga objetivos claros y que las cosas sucedan ¿no? muchísimas gracias por compartir alguien más ah bueno y luego está la parte de construir la visión que también ayuda mucho el oye dentro de 5 años dentro de 3 años en que queremos transformarnos ¿no? y como queremos que sea esa cultura y como o sea tener claro ese objetivo que queremos para aquellas personas que no son tan fáciles al cambio que no quieren cambiar que la gran mayoría de las personas el cambio nos cuesta mucho ¿no? pero nos cuesta porque no lo vemos claro no lo vemos con claridad bueno ¿qué va a pasar si cambiamos? ¿qué va a pasar ese futuro tiene que ser algo que nos motive que nos ilusione y que veamos que encima vamos a hacer un trabajo de mucho más impacto ¿no? pues ¿cómo va a ser esa realidad? cuando eres partícipe de construir esa visión sobre todo en equipos directivos luego ya puedes ir dando pasos ¿no? muchas gracias y enhorabuena también por esos cambios ¿alguien más antes de cerrar que nos quedan un par de minutitos? ya estamos con ganas de ir a comer bueno pues quedamos en una cosa ¿vale? para el próximo día volvemos un poco al mismo punto entramos en la sesión nos apuntamos si no habéis hecho dejar vuestro nombre y vuestro apellido en el chat ¿vale? con lo que es la organización la entrega de tareas ahora hasta la próxima sesión que va a ser a no ser que haya algún cambio que no creo que lo haya por un tema de fechas que están coordinadas para que haya un final de buen cierre y demás nos veríamos tras semana santa con lo cual tenéis un poquito más de margen para hacer las sesiones ¿vale? entonces si podéis entregar las tareas así las dejo registradas al correo que os pondremos también el de malvardilinera arroba nautes.com y el horario pues nos vemos el próximo día creo que es el día 1 ¿verdad? a la 1 justo ¿vale? la siguiente sesión creo que es el día 1 después de semana santa si no me equivoco a ver y si no hasta entonces deciros que disfrutéis que descanséis además sí exacto es el día 1 de abril así que deciros eso que descanséis que vengáis con las pilas cargadas que disfrutéis un montón cualquier duda o cualquier cosa pues estoy en el a través del correo lo que necesitéis ¿vale? y un placer estar con vosotros este ratito con vosotras ¿sabes?